¿Volvimos después de cuánto? ¿Un año? La última vez que vinimos yo estaba de cumpleaños Cuando me hicieron el paro de la NEF Bueno, estamos haciendo una guada súper complicada Que es hacer de que uno salga saltando y el otro también salga saltando Hay que salir antes ¿Lari? ¿Esto va a ser parte de los videos que nunca se va a ver o no? Es que voy a hacer un compilado anual, ya no son No, yo no quiero salir Estamos haciendo altas técnicas de... Cuando pase el pipe se lo tiramos en la cara Como cerca de la visa amarilla para que no te corte No estaba pescando al Reynaldo No estaba pescando al Reynaldo